¡Gracias! ¡Gracias! Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Bueno amigos, disfruten de la exclusividad de este videoclip que les presentan las divinas. Adelante. Nadie pasa de esta esquina, nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, nadie manda las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. ¡Suscríbete al canal! Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance, impulso, dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Bueno amigos, mi historia de esto Ya como sabes Buenas feas para ustedes Hola amigos, me encuentro Hola amigos, soy el reportero Mane Marito, me encuentro en la ciudad Yo te lo ve en el pueblo ¡Oh! 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 Comunicação Me voy a pasar esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan el sur, porque nosotros somos gente pura Gente que siente con sangre y caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas le voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Me voy a pasar esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan, vamos hard Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar Se llegó hasta esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina